Así que vamos a decir los ingredientes que son muy sencillitos. Primero, para el bubalú, me encanta el nombre. ¿Os acordáis, verdad? El bubalú, ese chicle de los años 80 relleno de saborcitos. Pues en este caso lo vamos a hacer con 400 gramos de carne picada de ternera, en este caso aguja de ternera, y 400 gramos de picada de cerdo, en este caso cabezada. Conseguimos lo mejor de ambos mundos, jugosidad y sabor a partes iguales. Aquí tenemos una cebolla y cuatro dientes de ajo que hemos pochado a conciencia hasta que se quedan casi como un untable, casi como mermelada. Usaremos también 100 de leche, 100 gramos de leche, dos yemas de huevo, pondremos puré de patata en copos hasta darle la textura que buscamos, que es consistente pero no demasiado, perejil, una buena cuchara de mostaza, y ahí tenemos queso gouda. El corazón del bubalú va a ser no de frambuesa ni de esas cosas que le ponían, sino que va a ser de un buen taco de queso gouda. Y luego la salsa teriyaki, un poco adaptada a lo que tenemos sobre todo en nuestra despensa. Fijaos, ponemos 150 de salsa de soja, que creo que hoy en día todos la tenemos al alcance de la mano. Cuatro cucharadas de azúcar moreno. Aquí tenemos vinagre de arroz. Si no tenéis vinagre de arroz, cogeis un poquito de vinagre de vino blanco y lo reducís con agua, y con eso ya le rebajamos la fuerza. Y con eso ya lo tenemos. 30 gramos de vinagre de arroz, 100 de vino blanco, se suele usar sake cuando se hace el teriyaki, pero como el sake es un poquito más difícil de encontrar, cogemos un vino blanco y nos hace el papel. Jengibre rallado abundante, espesaremos con maicena y sésamo. Y luego para acompañar haremos puré de patata, un poquito de puré de patata para nuestro albondigón, creo que es la guarnición perfecta. Y de hecho es con lo que vamos a empezar. Vamos a poner un poquito de agua, la patata está lavada, escurrimos y vamos a irnos al microondas a hacer el puré de patata, ya sabéis, con la piel, en su propio papillote, para luego pelar, chafar y hacer un puré de patata en condiciones. Vaya los chicles de antes, la verdad es que la industria de los helados, la industria de los chicles, todas esas cosas se han ido perdiendo, pero había marcas memorables. Por ejemplo, solo con los chicles ya podemos decir unas cuantas que ya no existen, por lo menos en nuestro país, se está buscando y la verdad es que ya no se ven, como por ejemplo era el bubalú, que se caracterizaba por que tenía un corazón, yo creo que era relleno de frambuesa, fresa, alguna cosa indefinida, pero el caso es que masticabas y explotaban la boca. Unos pioneros de las esferificaciones y de lo que luego vendría con la alta cocina. También teníamos, por ejemplo, a los bazooka, estos ya es para años 70, casi más de 80, que bambam, también otro clásico, los chicles bambam, boomer, que eran enrollables y se desenrollaban, por cierto, todos estos chicles llevaban azúcar a tutti plen, o sea, ahí 9 de cada 10 dentistas se callaban, hacían mutis por el foro, porque los chicles llevaban azúcar, pero vamos, para dar y regalar. Metemos la patatica y la vamos a poner, 3 patatas con un calibre hermoso, yo creo que 10 minutos va a ser lo suyo, y dejamos que se cocine. Y luego teníamos también otro clásico, los chicles chafe, ¿os acordáis de los chicles chafe, cómo molaban? Que además tenían un temazo, porque también otra cosa que se ha ido perdiendo es que había canciones en los anuncios que molaban bastante. Luego intentaré cantar la canción, a ver si la memorizo, porque la llevo por ahí rondando, pero me tengo que acordar bien. Pues eso, los juguetes también era otra cosa que se han ido perdiendo, juguetes muy creativos y que sobre todo eran chulos en la caja. Luego los sacabas y ya no funcionaban como en el anuncio. Me acuerdo especialmente del Telesketch, que era un juego que era una pasada, pero tenías que ser ingeniero para poder hacer los dibujos que te salían en el anuncio. Yo me acuerdo que venía la caja del Telesketch y te venía dibujado, me acuerdo si era un coche de carreras, un Fórmula 1 y tal, y decías tú, ah, vale, pues yo voy a hacerlo también. A ver, no me saldrá igual, pero algo parecido. Aquello era imposible, o sea, tenías que tener un tacto, una paciencia increíble y te salía aquello en churro tremendo. Lo que daba gustico era borrarlo, que tenía como algo radioactivo por dentro, que así estamos todos de la cabeza, agitabas y se borraba todo lo que habías mal dibujado. ¿Os acordáis de eso, verdad? Pues eso, ese tipo de juguetes. El autocross, todos hemos aprendido a conducir con el autocross. Por supuesto, el Cinexin, todos nos hemos sentido directores de cine con el Cinexin. Juguetes maravillosos, pues eso, que los veías en el anuncio y en la caja y decías, esto lo va a petar, los sacabas. Y rara ocasión era la que funcionaban igual que lo habían prometido. Pero bueno, también te lo pasabas bien, también estaba ahí la emoción. Bueno, la carne del bubalú, vamos a lo que estamos. Tenemos aquí la mezcla partes iguales de cabezada y de aguja, cebolla pochada, perejil pochada y ajo también, cuatro dientes de ajo. Cuatrocientos dientes de ajo, no es que voy yo, bueno. Ponemos por aquí los siguientes ingredientes. En vez de ponerle miga de pan, ya sabéis que es un clásico de la pera, el poner puré de patata y rehidratar con leche. Pero en vez de poner la miga de pan, puré de patata. Le vamos a poner dos yemicas de huevo a nuestro bubalú teriyaki. Por cierto, me parece un temazo el de Rosalía, el de chicken teriyaki. Ya sabéis que no hay término medio. O te gusta mucho Rosalía o la aborreces. Fíjate, yo por una vez y sin que sirva de precedente estoy en el término medio. Y me parece que hay algunos temas que son la bomba de Rosalía y otros que ya no tanto. Para un viaje, pues igual no me lo ponía. Pero para una noche de fiesta, pues está muy bien. Hay algunos temas que me gustan mucho, desde luego. Y, joder, todo el éxito que ha conseguido, pues algo tendrá la muchacha. Ya sabéis que en España, pues como que somos un poco envidiosos a veces. Que te gusta bien, que no te gusta bien. Pero, hombre, todo el éxito que ha conseguido en poco tiempo, yo creo que rara vez se ve en este país un artista musical. Así que, por lo menos, reconocerle eso a la muchacha. Y luego, que la tía va a su bola, ¿eh? Se la sopla bastante todo lo que dice la gente de ella. Va con su estilo a muerte y con su universo propio. Y eso también es de agradecer. Bueno, por aquí, las dos yemas de huevo. Sal. Pimienta negra. En la medida Rosalía. Como si no hubiera un mañana. No sé si lo dice Rosalía o no, pero le pega perfectamente en alguna de sus canciones. Unos giritos más de muñeca. Ahí lo tenemos. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos con leche. En vez de poner primero el pan o el puré de patata, vamos a poner primero la leche, que yo ya sé que esta cantidad es la que encaja. Y luego iremos agregando copos de puré de patata hasta que esto tenga la textura que a mí me piache. Tened en cuenta que el puré de patata actúa un poco a posteriori. Es decir, que si esto queda muy blandito, no sigáis poniendo puré de patata. Vamos a poner la mitad. Damos dos minutitos o tres de reposo y ese puré de patata absorbe toda la humedad y le va a dar cuerpo a esto. Como tengo la mano limpia y el corazón y el alma también, lo voy a hacer con la mano. Estoy aquí con la cuchara y ya sabéis que en la pera cocinamos con las manos. Limpias, pero con las manos. Así que maságico. Madre mía, qué fresquito está esto. Relajante, pero la mano se te queda un poco así, un poco con hipotermia. Venga, mezclamos muy bien. Ahí lo tenemos y probaremos ahora a ver qué tal está de sal, de pimienta y absolutamente todo lo demás. Y esto va a ser la base del bubalú teriyaki. Muy bien, esto está bien escladito. Voy a coger una cuchara y lo pruebo. Hay veces que, ¿cómo pruebas eso crudo? Hombre, a ver, lo que no puedes hacer es arreártelo entero, pero es carne recién picada. Ahora, no pasa absolutamente nada. Un tartar viene a ser lo mismo. Está riquísimo. Me apetece comer más, de hecho, aunque esté crudo. Muy bien. Pues así se va a quedar eso. Lo tenemos perfecto y aunque, lo dicho, aunque ahora esté blandito, tened en cuenta que el puré de patata empieza a actuar ahora y que dentro de dos, tres minuticos lo vamos a tener mucho más compacto para poder rellenarlo del queso. Del queso que puede ser gouda o puede ser cualquier otro. No tiene por qué ser este que hemos elegido. Por ejemplo, se me ocurre mozzarella. Bien, mozzarella seca, preferentemente. En mental, querido Watson, perfecto. De chiste, no se había hecho nunca. Aquí estoy yo para remediarlo. Muy bien. Vamos con la salsa teriyaki. La salsa teriyaki, en realidad, más que una salsa, es un glaseado. Teri significa brillo, ya aquí asado. Entonces, lo que hacemos es un asado brillante. Y eso es lo que vamos a hacer, precisamente, porque las albondidas no las vamos a freír. Vamos a hacer algo mucho más ligero. Vamos al lío. Ponemos por aquí la salsa de soja. Un gustico que se me ha quedado en la boca. El vino blanco. Lo dicho, esto sería sake. Esto es vinagre de arroz. Si no lo encontráis, vinagre de vino blanco, lo rebajáis con un poquito de agua. No es lo mismo, pero es parecido. Muy bien. El vinagre de arroz, además, tiene un toque dulce. Pero como le vamos a poner, por aquí tenemos azúcar moneno, pues solucionado. Los japoneses también le ponen mirin. Que el mirin es como una especie de sirope de arroz fermentado, que para mí no es imprescindible. Creo que con esto que estamos haciendo tenemos una salsa teriyaki bastante fidedigna. Ponemos sésamo por acá, sésamo tostadico, y ponemos jengibre rallado. También, prácticamente como si no hubiese un mañanas la medida. Aromatiza, da calorcito en la boca, deja un toque fundamental. Muy bien. El equivalente a una cucharada sopera de jengibre rallado. ¡Qué perfume se cae! ¡Oh, qué rico! Venga, ahí lo tenemos. Recogemos esto y para adentro también. Ponemos el fuego y vamos a reducir un poco, os a levantar el hervor para evaporar sobre todo el alcohol del vino blanco. Y espesaremos con maicena. Entonces voy a coger un poquito de agua en este cuenquito de maicena. Disuelvo y espero a que eso levante el hervor. Hierva un par de minuticos que se le habrá ido el alcohol al vino blanco. Y espesamos con maicena. Y ya nos ponemos a hacer bubalú teriyaki. ¡Pati, Naki, bubalú teriyaki! Encaja, ¿no? Bueno, ya he reducido esto. Lo hemos tenido ahí cinco minutitos sirviendo. El azúcar se ha concentrado. Ponemos maicena diluida con un poquito de agua. O mejor que diluida, disuelta, que luego me riñen por ahí. Tenemos una amiga científica, química, que ve el programa, que se llama Carmen y que es una fan del programa. Y entonces cada vez que digo diluido en vez de disuelto me riñe. La que sabe los términos correctos pues te los dice y cuando los oye maldichos se le llevan los demonios. Porque además es muy disciplinada para esas cosas. Y yo lo he de decir bien. Así que maicena disuelta, que no diluida. Hombre, que diluir es rebajar un líquido en agua. Bueno, tragado líquido. Ahí lo tenemos. Bajamos el fuego. Fijaos el brillo. Ahora sí que tenemos teriy y yaki. Bueno, tenemos el brillo. Tenemos el teriy. Luego vamos con el asado, con el yaki. Ponemos al uno. Mantenemos el calorcito. Pero fíjate qué textura que tiene. Tenemos la patata también cocida por aquí. Luego haremos el puré porque ahora esto está incandescente. De patata aislava. Dejamos por acá, que se enfríe un poquito. Pelaremos, chafaremos y haremos un puré. Pues ya sabéis, con un poco de mantequilla, con sal, con pimienta. Un puré sabrosón. Y ahora vamos con nuestro bubalú teriyaki. Tenemos por aquí la mezcla, que ya veréis que esto ha cogido bastante, bastante cuerpo. Y tenemos el queso gouda. Entonces, tenemos que hacer primero unos tacotes, como de chaf, pero de queso gouda. Quitamos la corteza y los hacemos un poco acordes al tamaño del bubalú. Claro, tienen que quedar completamente cubiertos de carne porque si no va a haber escapes. Si hay un pequeño escape de queso no pasa nada. Es más, incluso puede quedar sugerente y atractivo. Pero lo que buscamos es un poco que este tacote de gouda quede por dentro fundidito y cuando tú cortes, tacata, te encuentres esa maravillosa sorpresa. Eso es lo que buscamos y lo vamos a conseguir. Nos aceitamos generosamente las manos. Vale, una cuchara. Mirá, venga, trabaja con talento. Aceitamos la cuchara también. Cogemos una buena cucharada. Esto es un bubalú por persona, con lo cual tiene que ser casi tamaño hamburguesa. No te digo que tanto, porque entre el puré de patata, la salsa y tal, va a llenar y el queso. Pero por ahí debemos andar, por unos 120 gramos de carne, que es lo que yo calculo que tengo en la mano. Bueno, el taco dentro y cerramos. Hacemos una especie de atillo y vamos envolviendo el taco de queso. Como las manos están aceitadas, esto no hay problema. No se agarra la mano y ahí lo tenemos. Nos aseguramos de que esto ha quedado herméticamente cerrado. Y lo tenemos. Venga. Ah, importante también. Vamos a poner aceitico en la parte de abajo con el papel de horno y así convertimos nuestra bandeja de horno en una especie de sartén. Muy bien. Qué infrautilizado tenemos el horno. ¿Cuánta grasa ahorraríamos? Y muchos diréis, ¿y la de electricidad que se gasta? Que no, que no, que estéis muy equivocados. Que el horno ya no es como antes. Es una herramienta que no gasta ni mucho menos lo que pensamos. Así que, ¿hacemos otro en un momentico? Venga, perfecto. Cogemos por aquí la porción de carne generosa, metemos dentro el tacote de queso gouda, cerramos, boleamos para que quede de una pieza, nos aseguramos de que esto quede herméticamente sellado, si hace falta nos volvemos a aceitar las manos. Dejadme un momentito, voy a hacer dos más y volvemos glaseando. ¡Olé la glasa! Oye, moderno han salido los chicles de Chafe, Junior, cinco pesetas te dando los tacotes de Chafe, Junior, Chafe, Junior, Chafe, tenía que hacer Chafe. ¿Os acordáis de esa canción? Porque a mí se me ha quedado metida por el hipotálamo y de vez en cuando voy por casa y me sale. Que por cierto, no sabéis quién compuso esa canción. Había nivel hasta la hora de contratar el que componía una canción de un anuncio de chicles. Juan Pardo, ¿cómo os quedáis? Juan Pardo compuso la canción de Chicle Chafe, me quedé alucinado con ese dato, que no tenía ni idea. Pues ya sabéis, oye, otra cosita más que sabemos que no nos va a solucionar la vida, pero que nos la va a hacer más entretenida. Ahora, ponemos a nuestros búalus, que es lo que estamos haciendo, primero una capa de aceite de oliva virgen extra, como habéis podido comprobar, y después empezamos con el glaseado, con el teriyaki, porque asamos y damos brillo, que es lo que es un teriyaki. Venga, nos vamos al horno. Son unos búalus con un tamaño importante, entonces esto lo vamos a tener 10 minutitos en el horno a 215 grados y va a ir caramelizando. Cosa importante, si a los 5 minuticos vemos que esto ha perdido un poco de brillo, abrimos el horno, damos otra capa, otro pilinteriyaki, y de esa forma nos va a quedar bien caramelizado, que es lo que buscamos al fin y al cabo. Recordad, 210 grados durante aproximadamente 12 minutos, glaseando cada 5 minutitos, y mientras tanto vamos a hacer un purécito de patata, un clásico de los clásicos para un albóndigón, sea teriyaki o sea el que sea. Ahora, esta patata no tenía sal, se la ponemos ahora, no tenía pimienta, lo solucionamos ipso facto, no tenía aceite de oliva, no hay más que hablar, y por si fuera poco, no tenía salsa teriyaki, ya que estamos haciendo, pues eso, el búbalú teriyaki, que el puré de patata también tenga un toquecito de esta salsa maravillosa. Ahora, chafamos y esperamos a nuestro búbalú, y a la vuelta, a emplatar. Recién sacaditos del horno, le damos el último tratamiento de belleza teriyaki, para que brillen y para que sepan. Perfecto, fijaos que apetitoso, es que la comida cuando brilla, yo creo que es más apetitosa si cabe. Ponemos en un plato un aro, un moldecico, y vamos a cubrir, vamos a rellenar con nuestro puré de patata, también teriyaki, que también le hemos puesto un toquecito que le va a sentar de maravilla. Hacemos una base plana, y desmoldamos, y ahí tenemos nuestra guarnición. Y encima, vamos a depositar nuestro búbalú teriyaki, de ternera y queso. Vamos a elegir el más hermoso que yo, pues diría que es este. Madre mía, qué pinta tiene. Una, dos y tres, con decisión y con valentía como siempre. Colocamos encima, y esto está pidiendo verdecitos por el que dirán, pero ya. Así que ponemos brotecitos de perejil. Si queréis alguna hierba más exótica, poner cilantro, pero mira, me ha pedido el cuerpo ir a algo más clásico hoy. Y también refresca mucho, embellece, y da un gustico que para qué. Menta fresca. Ponemos unos brotecitos de menta fresca, que se agarran porque el teriyaki tiene el poder de agarrar todo lo que se le pone por delante. Y esto es una auténtica maravilla. Plato único en condiciones, ¿eh? Luego unos esparraguitos ligeros, y con esto ya está cenado o comido. Bubalú teriyaki con puré de patata y corazón de queso fundente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!